Hola, muy buenas. Pues como lo veis, me he pintado de conejo porque el domingo que viene es Pascua y solemos asociar Pascua con el animal conejo. He elegido el color azul porque quería hacer un maquillaje de fantasía y además el color azul me gusta bastante. Este tipo de diseño es más fancy, más para niños. Sin embargo, podríamos hacerlo para adultos o adaptarlo para adolescentes, adultos, pero este tipo de diseño en concreto es más para niños. Entonces, bueno, primero espero que os guste. Lo que voy a hacer ahora es que era muy chulo. Supongo que lo habéis visto muchas veces en imágenes. Como sabemos que los conejos comen zanahordias, pues voy a dibujar una zanahordia aquí en mi dedo y lo que queda muy chulo es dibujar la zanahordia y luego pegarla aquí en el labio y hacer fotos. Si queremos hacer fotos, lo que sea, pues parece que estamos comiendo la zanahordia y así no hace falta comprar una zanahordia plástico o lo que sea. Tenemos que tener colores naranja, verde, verde oscuro y blardón para simular la cierta. Entonces voy a empezar. Bueno, ahora, ahora lo que podemos hacer sería poner un poquito de blardón encima del dedo para simular un poco de cierta. Porque la zona de blard sabemos que es una planta que sale de la tierra. Entonces voy a coger un pincel redondo de tamaño 6, más fácil. Y bueno, voy a hacer manchitas si queréis un poquito en el dedo, simplemente. Vale, más o menos así. Está bien. Y luego voy a hacer las raíces. Lo que voy a hacer son pequeñas raíces aquí que salen. Pues luego lo que me falta pues hacer la hierba, digamos, simplemente en verde. Y encima pues pondré verde oscuro. Y luego voy a hacer las raíces aquí que salen. Vale, más o menos así. Lo veis bien. Bueno, eso. Lo que queda bonito es hacer así. Bueno, del buen lado sería así. Perdón, porque la cámara es un poco complicado. Y ponerlo bien así y hacer fotos pues así queda divertido. Y la sanidad pues habéis visto que es muy fácil de hacer. Nada más. Vale. Vale. Para la cara, es decir, que he usado el color azul claro, azul un poquito más oscuro. Vale. Y luego azul aún más oscuro para hacer los puntitos aquí. Y no olvide hacer, si pintáis los labios, primero hacer el diente. Vale. Y luego pintar el labio. Pues será más fácil así. El diente separado en dos con una bordella vertical negra. Y pues nada más. Luego las orejas. Es fácil hacer con un pincel lengua de gato. Ponéis primero fino y luego para hacer gordo lo os dotáis, digamos, la parte ancha y apretáis bastante para que sea más ancho. Y así se hace muy rápidamente y es muy fácil de hacer. Y el contorno, habéis visto, que tampoco es muy complicado. Lo he hecho con un pincel negro y simplemente así. Los ojos blancos. Pero bueno, como lo he dicho antes, la mayoría de las veces se ve blanco y un poco gordosa aquí. Bueno. Bueno chicos, os lo voy a dejar y espero que os haya gustado el maquillaje. Que os de una buena idea para los niños o adultos también o los que queráis. Para este domingo o para cualquier evento, da igual. Bueno, hasta luego. Y pues no sé lo que haré para el próximo maquillaje. Hasta luego. Gracias.